Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es una pro No, mira, mira al público, mira a mi profecía Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Solo en ti, solo en mí mi confianza Y nunca me has dejado Y todo bien sano Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Nunca me has dejado Descansa a mí con gran razón Abre ti Abre ti Abre ti